¿Cómo podemos entender a Francisco en estos tiempos de tribulación? Para hablar de esto, he decidido hacer un video sobre el 18 de enero, que fue tradicionalmente la fiesta de la silla de San Pedro, centro de la unidad de la iglesia. Aquella ciudad eterna que Roma, por espacio de siglos, fue la maestra del error, del paganismo, de la superstición. Fuese después, por disposición de la providencia, la silla de la verdad, la cátedra de Pedro, cabeza de la única iglesia de Cristo, cimiento de la unidad universal que es la iglesia una católica apostólica romana. Se celebra entonces el 18 de enero la fiesta de la cátedra de San Pedro en Roma, el aniversario o la memoria de aquel afortunado día en que San Pedro, después de haber fundado la iglesia de Antioquía, vino a establecer su silla en la capital universal, convirtiéndola en cabeza de todo el orbe cristiano. Sucedió esto cerca del año 48 después de Jesucristo, hacia el final del segundo emperador Claudio, y cuando comenzaba el imperio de Nerón. 25 años regenteó San Pedro, esta cátedra romana, y coronó en la misma ciudad sus apostólicos trabajos con un glorioso martirio. Hoy debe también recordarse con gran alegría aquella gloriosa confesión de San Pedro de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La solemne declaración, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesucristo afirma que tal confesión le fue revelada por el Padre y no por la carne. Además dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto hizo de San Pedro su vicario, y para perpetuidad hasta el fin de los siglos en sus sucesores. San Agustín afirma que fue en este día que Pedro asciende al trono del pontificado. Este es el día en que el príncipe de los apóstoles tomó posesión de la silla episcopal. San Pedro vino a colocar su silla en Roma después de haber conducido la luz de la fe en toda Judea, después de haber fundado la iglesia en Antioquía y predicado en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces convierte a Roma en centro de la religión, luz de la verdad, resplandor de la fe, que ilumina al mundo todo. Por eso la iglesia católica apostólica romana es la verdadera iglesia de Cristo, hijo de Dios encarnado. Pero no podemos pasar por alto los tiempos que vivimos. Es imposible que no llegue a nuestra mente lo que en la iglesia católica en recientes diseños va desplegándose, en cascadas que se presentan más ruinosas cada día, y pareciera que hubiese prisa por añadir horror tras horror, abominación tras abominación. Cada abismo abre paso a un abismo más profundo. Por eso, ¿cómo es posible que podamos adherirnos todavía a la fidelidad a San Pedro? Bien, todo ha sido previsto por la Santa Madre Iglesia. Ella nos recuerda que la fidelidad a la cátedra de San Pedro no significa la aceptación incondicional de todo lo que hace la persona que ejerce el papado. La iglesia instituida por nuestro Señor distingue claramente la cátedra de la persona. Por lo tanto, la fidelidad suprema a la cátedra de San Pedro es conocer esta distinción y actuar en consecuencia. San Juan Bosco nos dio la lección acerca de esta enseñanza de la iglesia. Pío IX, que antes era Giovanni María Mastai Ferretti, criado en medios liberales, como delegado de Pío VII, viajó a Sudamérica a los países recién convertidos en repúblicas y mostró ahí facetas liberales. De hecho, tuvo grandes elogios por buena parte de los personajes que fueron los destructores del Imperio Español en América. Algo curioso. Al asumir como papa, los liberales y mazones solían gritar en las calles Viva Pío IX, como un grito de guerra para los anarquistas y socialistas, también era un símbolo de la campaña liberal y mazónica. El grito Viva Pío IX, había entrado en las escuelas, talleres y reformatorios que había fundado San Juan Bosco. Y a menudo los chicos lo gritaban. Por supuesto que San Juan Bosco se dio cuenta de que algo malo estaba entrando en la iglesia y les ordenó gritar Viva el papa, Viva el papa, y prohibió decir Viva Pío IX. Después de dos años, Pío IX se convirtió en acérrimo enemigo de la revolución y la masonería. Su pontificado desde entonces se recuerda como contrarrevolucionario. En el corazón de San Juan Bosco existía esta importante distinción entre el papado y la persona del papa, aunque el papa no existe sin la persona, a pesar de que ésta puede estar espiritualmente lejos u opuesta de la autoridad para servir a que lo obliga la silla de San Pablo. Es decir, hay papas que se han alejado de la doctrina. Nuestra fidelidad al papa se concreta en lo que él representa, no en sus declaraciones privadas, públicas o en sus textos que no estén de acuerdo a las enseñanzas del magisterio perenne de la iglesia católica apostólica y romana. Por eso, San Vicente de Lerins, doctor de la iglesia, advertía quien por obediencia sigue al error, se condena. Pío IX, que anteriormente había sido un obispo liberal, terminó siendo un papa fiel a la doctrina de la iglesia. Por eso, cuando murió, su cortejo fúnebre fue atacado por la masonería, un verdadero escándalo en Roma. Vemos hoy, por el contrario, que en Roma se dicen muchísimas cosas contrarias a la fe, verdaderos escándalos, donde la silla de San Pedro se reúne junto a verdaderos enemigos de la iglesia. Bien, veremos una vuelta a la tradición o una pertinencia en el error. Lo que sabemos es que más allá de lo que haga un papa, un cardenal, un obispo, un sacerdote o un catequista, nuestra obligación es ser fieles a la doctrina. Y es más, tenemos un interesantísimo desafío. Nos enseñan cosas malas algunos pastores, también hay otros que enseñan cosas buenas. Busquemos realmente y el que encuentre la verdad la encontrará. Así que ser fieles al depósito de la fe, a la tradición y todo aquello que durante 1900 años ayudó a construir a Occidente. Para la elaboración de este texto, agradezco la colaboración de Guillermo Cajas Lermanda, el apostolado seglar Nuestra Señora del Buen Suceso. Así que, a no desfallecer, no perder la fe y no tener miedo más allá de las tribulaciones que puedan venir. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, a unirte al canal si querés colaborar con nosotros. Y si querés colaborar de otra manera, podés entrar a nuestro portal www.comunidadhispanista.com y te invitamos a compartirlo con todos tus amigos.